Por primera vez se lleva a cabo la presentación del Programa de Trabajo 2021 de la Unidad de Gestión del Centro Histórico de Guanajuato, con el cual se pretende cuidar y mejorar varias plazas, callejones y edificios por mencionar algunos. El director de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Juan Carlos Delgado Zárate, comentó que estos trabajos de rehabilitación van acorde al concurso Rediseña tu Ciudad, el cual tiene por objetivo que los guanajuatenses presenten propuestas para la conservación de la capital, entre las que destacan son reponer todos los hidrantes que había en la ciudad, mejorar la imagen urbana de la Calle del Sol, Tepetapa, Momia, San Fernando y Pastita, generar acciones a favor de la mejora y atención de las necesidades vecinales para dignificar calles, callejones y plazas, restaurar el Templo de Pardo y San Diego. La Administración Municipal ha puesto en operación la Unidad de Gestión del Centro Histórico desde principios de 2020, que tiene a su cargo la coordinación de los esfuerzos institucionales y de la población en general para mantener la puesta en valor de nuestros edificios, calles, fuentes, mobiliario, plazuelas y callejones. El Centro Histórico de la Unidad de Gestión del Centro Histórico de la Unesco y lleva a la práctica las acciones derivadas del Plan de Manejo del Área Patrimonial de la Unesco. De julio a septiembre del año pasado, realizó mediante concurso Rediseña tu ciudad como sería tu centro histórico ideal, el acopio de las propuestas ciudadanas para la mejora del centro histórico. Delgado Zarate resaltó que en Guanajuato se debe de conservar su hermosa arquitectura, túneles, pasajes, calles estrechas, historia y cultura que han convertido a la ciudad en patrimonio mundial de la humanidad. Con una ciudad histórica, turística, de servicios, universitaria, cervantina y con el título de patrimonio mundial, Guanajuato recibe de manera permanente una población eventual y una importante cantidad de turistas nacionales y del mundo entero, que invariablemente requieren recorrer o visitar los sitios que se ubican desde el Mercado Hidalgo hasta el Puente del Campanero, o ir a la callejoneada para sentir la relevancia de estar en un sitio único, excepcional, lo que genera sin duda un deterioro considerable al patrimonio edificado, el cual debemos revertir con las técnicas y los procedimientos convenientes. Por su parte, el presidente municipal Alejandro Navarro resaltó que este programa forma parte de las acciones innovadoras que durante la actual administración se han implementado para mejorar y conservar nuestra ciudad. Es un placer estar esta mañana y presentar junto con ustedes el programa de actividades de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, este órgano que comenzó a trabajar en nuestra administración en febrero del año 2020 y que es parte de las innovadoras acciones que hemos ejecutado en este gobierno. Espero yo que para el próximo año esta unidad pueda ser una dirección de área y que podamos tener mucho más presupuesto. La Unidad de Gestión del Centro Histórico tiene la misión de guiar el plan de manejo del sitio, así como de velar por la protección y conservación de la hermosa zona del centro y de las minas adyacentes de nuestra ciudad, cuidar la imagen y la estructura del espectacular poligonal que desde el año de 1988 ha sido reconocida por su carácter excepcional como patrimonio cultural de la humanidad declarada por la UNESCO. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato con imágenes de Pablo Jiménez informó Nancy Rocha.